¿Te has preguntado qué tienen en común las compras por internet y la fiesta de Navidad? En un momento más te lo diré. Me imagino que si estás enrolado en el ambiente de la tecnología, te habrás dado cuenta que existen tiendas en líneas. ¿Qué es lo fabuloso de estas tiendas? Si tú te encuentras en tu comunidad y no encuentras un producto, te aseguro que rápido vas, tecleas en internet a ver si existe una tienda donde vendan lo que tú requieres y rápido lo encargas. Realizas el pago y tu producto te llega directamente hasta la puerta de tu casa. En la antigüedad, el imperio romano realizaba una festividad que se conocía como la Saturnalia Romana. Esta festividad era para rendirle homenaje al rey Saturno. Era el que les proveía del sol para que su cosecha se fuera dando. Era una manera en la que ellos la agradecían, pero esta festividad era pagana. Por eso los cristianos no se involucraban con ellos, ya que caían también en una cierta embraguez y no era del todo una festividad correcta. El cristianismo se fue injertando poco a poco en esta manera de las festividades y es lo que conocemos hoy como la festividad de Navidad. Ellos toman del paganismo para que esta festividad se haga. Es así que ellos concluyeron en hacer una festividad para recordar el nacimiento del niño Jesús. Quedó el día 25 de diciembre. No significa que ese día es el día que nació nuestro Señor Jesucristo. Solamente se data esa fecha para conmemorar en ese día el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Los cristianos decidieron tomar de esta festividad pagana para ellos celebrar su Dios que nace de lo alto, Jesucristo de Nazaret, el cual celebramos el 25 de diciembre. A lo mejor no cuadran las fechas en las que Jesús nació. Porque si nos vamos en el tiempo en el que Gregorio XIII realizó el calendario, podemos ver que tiene algunas fechas atrasadas o no concuerdan, puesto que él no tuvo en cuenta los años bisiestos. Si nos vamos en ese tiempo, podemos ver que podría quedar el nacimiento de Jesús en septiembre o en octubre. Pero deciden retomarlo y dejarlo solamente el día 25 de diciembre. No es el día en que nació Jesús, pero es el día en que nosotros como católicos celebramos su nacimiento. La ilación que existe entre las tiendas de internet a la festividad de Navidad, podemos ver que para el gran inventor de las tiendas, en un principio no fue tan fácil, puesto que su empresa no se lo aceptaba. Pero sin embargo, ahora es una sensación en la actualidad. En un principio, las festividades eran paganas, pero el cristianismo se fue introduciendo en ellas y es lo que hoy conocemos como la festividad de Navidad, el 25 de diciembre. De parte del Seminario Mayor, te queremos desear una feliz Navidad. Que la pases en compañía de tus familiares y amigos. Te deseamos también que Jesús no solamente se quede en un pesebre en tu casa, sino que nazca en tu corazón, que te transforme y te lleve siempre a ser una mejor persona. Recuerda también que en este mes que estamos celebrando el desprendimiento, no lo aproveches para que en esta Navidad solamente quieras adquirir productos y caigas en un consumismo. Recuerda que no hay mejor regalo que el tiempo que le dedicas a tu familia. Muchas felicidades en estas fiestas navideñas y deseo de todo corazón que las festejes con alegría y amor. Que Jesús nazca en ti, día con día y en toda tu familia. Te agradezco que hayas estado hasta el final de esta cápsula, espero que haya sido de tu agrado. Recuerda que nos estamos construyendo unos a otros para ser mejores católicos. Este reino de Dios sigámonos construyendo día con día. Gracias y nos vemos para la próxima.